Bien, ya estamos de regreso, de retorno, este es su programa Pulso Latino desde Washington D.C. y vamos a ir inmediatamente a una entrevista muy importante con Zion y Lennox, esos tremendos reggaetoneros que estuvieron aquí en una presentación y junto a ellos estuvo J.L. Sensacional, tremendo bachatero de El Salvador, así es de que no les quito más el tiempo y vamos a las entrevistas, primero J.L. Sensacional y luego Zion y Lennox. Bien, me encuentro con J.L. Sensacional, ¿cómo estás J.? Bien, 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 muchas gracias. Oye, bachata tremenda para todo el público. Sí, sí, directamente a El Salvador. Me dicen que tú haces mucha zumba. Sí, yo hago mucha zumba, pero ahora hago danza tonga aquí con mi pareja, José Manuel. Me gusta tu corpata, ¿cómo te llaman? José Manuel, José Manuel, dominicano. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Jenny Osoria, dominicano. Sí, ya he visto en el Facebook. Bueno, déjame decirte que José Manuel y yo pensamos que J.L. tiene mucho talento y por eso decidimos apoyarlo a él en esta presentación. Bueno, J., cuéntame un poco, ahora vamos contigo, tu trayectoria un poco. Bueno, este, ha pasado mucho tiempo que estaba cantando reggaetón, pero cambié de género y me fui a la bachata y me ha ido bien, más mejor. Lo bueno que te apoya, tu novia te apoya. Sí, claro, claro. ¿Te envíale un saludo, cómo se llama? A Karen, Karen Mejimbar. Solo me quiero, en la noche recorso contigo y el sueño. Estemos aquí por una eternidad, tu mirada que yo desayé. Y ahí es Facebook, mi hermano. Sí, sí, Jason Sassional, Facebook y Twitter, YouTube, SoundCloud. Y pueden escuchar todas mis canciones y estar pendiente de lo nuevo. Bueno, un saludo para todo el público. Claro que sí, saludando y agradeciéndole al público el seguimiento que tiene de nosotros como grupo y ahora Jason Sassional, el nuevo talento del DMV. Exactamente, un beso y gracias por todo. Y síganos, ya saben cómo encontrarnos en Facebook. El beso no se lo deja ya, dámelo a mí acá. Qué lindo eso, así. Yo soy Jason Sassional, yo represento al 503 de El Salvador. También un saludo a México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, la República. Jason Sassional, you find out Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud. Bien, el sensacional, el saludo para tus admiradoras. Gracias a todos por el apoyo que me han dado, todos los latinos, americanos, todos los que están apoyándome. Vamos a llegar al nuevo disco, eso, pero en todas las cosas ya muy pronto. Mi cama huele a ti No sabemos con las cosas que tengo que hacer Con la calma de ti Por lo que me persiguen Donde quiera que yo voy me persiguen Por más que yo trato, por más que ni tengo Por escaparé Siento tantas cosas Con la lengua de mi Amigos de Pulso Latino, por supuesto me encuentro ya aquí en el área de Maryland Con Zion y Lennon, muchachos, qué tal, cómo están, bienvenidos Muchas gracias, aquí contento de estar acá en Maryland Después de estas navidades que pasamos Y todo el tiempo de gracia y de Christmas con la familia Ya es hora de trabajar y aquí estamos para hacer nuestro trabajo Sion, pues nosotros somos desde muy chiquitos Muy seguidores de la música jamaiquina Entonces pues Zion tiene diferentes significados Entre una cosa y la otra, voy a decirte un cuento largo, corto Me gustó como se escuchaba Bob Marley cantaba mucho de las canciones Iron Lion, Zion, Zion para ellos es Como que es el lugar sagrado Es en Jerusalén, la cima de Jerusalén Sí, también es una ciudad de Jerusalén Que conquistó el Rey David Entonces pues le vi un significado bastante positivo Entonces pues ya la gente me proclamó como el Indio Zion Puerto Rico, San Antonio en la casa El Salvador en la casa Honduras en la casa Guatemala Salvadoreño Costa Rica Colombia 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 Y por qué Lennox Lennox porque es un nombre así bien fuerte de guerrero Un nombre que me gustó mucho Y también viene así como de la cultura jamaiquina Y todo eso Lo vi en una película Y ahí lo atrapamos Para que combinara bien chévere Zion y Lennox ¿Cómo le fue en el 2011 con Los Verdaderos? Los Verdaderos Una producción súper excelente Nos fue súper bien Nuestra primera producción bajo Pina Records Muchas ventas Los videos excelentes Junto a Tony Dice El de Hoy Lo Siento Hicimos Promocionamos varios temas Como fue Cómo curar Amor genuino Momentos La cita Ahora mismo Que la estamos promocionando Junto a Joe, Willis Randy Y una producción súper súper buena Ahora estamos enfocados En lo que es la fórmula De Pina Records Para este 2012 Y la producción nueva de Zion y Lennox Dice Oiganme ¿Cómo les ha gustado la experiencia de grabar? Han grabado con diferentes reggaetoneros Grandes reggaetoneros Estaba viendo la lista ahí, tremenda lista De gente que han grabado ¿Cómo les ha gustado esta experiencia? ¿Qué les ha parecido? Bueno, este Muy, muy, muy agradecido En la palabra Te digo que Estamos muy motivados Bien animados Para este nuevo año Como mencionó Leno El año pasado fue un año muy exitoso Seguimos trabajando ahora con mucha fuerza Con mucha ansia Para seguir dándole al público lo que les gusta Lo que esperan de Zion y Lennox Que es hacer muy buena música Hemos trabajado con artistas ya muy grandes Desde Daddy Yankee Desde Teo Calderón Pitbull, Don Omar Que también está produciendo varios temas Del nuevo álbum de nosotros Así que esperen una canción nueva también Junto con Don Omar, Tito el Bambino Y otros intérpretes de la música de nosotros El proyecto Pasado, Presente y Futuro Eso fue otro proyecto súper excelente Fue un mixtape que lanzamos de gratis Para todos nuestros fans También fue todo un éxito Ahí la pasamos súper bien Ahí estábamos en otra compañía Y fue algo bien bonito Nosotros hemos ido con el tiempo Hemos ido evolucionando muchísimo Y los fans han tenido esa oportunidad De disfrutar nuestra música año tras año Bueno un saludo para el público de Pulso Latino Un saludito para ese público bonito Hermoso de Pulso Latino De parte de la Z y la L Los verdaderos Gracias ¡Gracias! 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 Bajo luna llena, con mi corazón pareja, quiero que me descanse. Conocí una tarde lluviosa, esa chica que es hermosa. Tengo una mirada tan peligrosa, que perdiendo mi corazón es destroza. Esa es una mujer que te besa, mi puritiva, tu bienza. Es mi corte, es mi princesa. Es mi mujer que te besa. Si tú supieras que me pasen cada vez en Dios. Para toda la gente, princesa. Quisiera que vuelva de lo que es el sueño patrón. Porque parte de tus príncipes. Y la emoción se domina cada vez en Dios.